Fin del torneo clausura en El Salvador tras la estampida que dejó más de una decena de muertos. La Federación Salvadoreña de Fútbol Fesfut y los clubes de Liga Mayor anunciaron la decisión el miércoles en un comunicado conjunto. El torneo se encontraba en la fase de cuartos de final. Según las organizaciones, la medida busca dar atención a la gravedad de los hechos ocurridos el sábado en el Estadio Cuscatlán y la necesidad de brindar condiciones de seguridad en los escenarios deportivos con la Asesoría Internacional de FIFA y CONCACAF. La estampida se produjo el sábado en el encuentro de vuelta de los cuartos de final entre Alianza y FAS, el cual, según el reporte arbitral, fue suspendido al minuto 15 para atender a los aficionados afectados. Además de 12 fallecidos, el incidente dejó 500 atenciones médicas en el lugar y 88 personas fueron hospitalizadas con diferentes traumatismos. La mayoría ya recibió el alta. Mediante una resolución de la Comisión Disciplinaria, la Fesfut responsabilizó al Club Alianza por la estampida, por lo que le declaró perdedor del encuentro ante el FAS 02 y por un año jugará a puerta cerrada. Alianza además tendrá que pagar una multa de 30 mil dólares antes del 21 de julio. Los organismos solicitarán una modificación al criterio para la selección a los tres clubes en el torneo internacional de la CONCACAF y proponen que acudan el campeón y subcampeón del torneo Apertura 2022, que son los clubes FAS y Jokoro.